Hola chicos, yo soy la maestra Dani, bienvenidos a nuestro rincón de preescolar. El día de hoy te voy a enseñar a hacer unos títeres de sombra muy sencillos, para que después puedas utilizarlos en tu teatro de sombras. ¿Qué materiales necesitas? Primero, consigue siluetas o sombras de animales. Yo voy a utilizar las sombras ya impresas, pero las imprimí en hoja o palina, para que estén más gruesas y los títeres se puedan manejar mejor. Si te interesa, me puedes pedir estas sombras de animales en mi página de Facebook, te la dejo aquí en la cajita de descripción. Si no, puedes buscar tus propias siluetas de animales y trazarlas en cartulina color negro. También vas a necesitar tijeras, palitos de madera, silicón o pegamento, y es opcional conseguir papel celofán y un cúter. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero recorta todas las imágenes de los animales que vas a utilizar. Si ya los imprimiste, solo recorten las siluetas, recuerda, en hoja gruesa. Y si no, trázalos en una cartulina color negro con ayuda de un gis o de un color blanco, y después recorta. ¡Suscríbete al canal! Una vez que termines de recortar tus títeres, el siguiente paso es opcional. Puedes agregar un poco de color para que se vean más vistosos en tu teatro de sombras con ayuda de un cúter y papel celofán. Te muestro cómo. Recuerda utilizar una base para que no maltrates tu mesa o tu área de trabajo. Por ejemplo, si tienes a león, puedes marcar algunas de las zonas en donde deseas colocar el color. Yo lo voy a hacer en la melena porque quiero ponerle color amarillo a su melena. Con ayuda de un cúter, recorta las zonas que acabas de marcar con mucho cuidado. Cuidado de no cortar de más porque si no el títeres se puede romper y tendrás que volver a empezar. Primero corta una o dos partes y haz la prueba para que después veas si necesitas cortar más o ya con eso es suficiente. Ya corté la primera parte que es la de la melena. Tomaré mi papel celofán amarillo y cortaré unos pedazos para que queden en el títere, en las partes donde acabo de cortar. Y las puedes pegar con un poco de pegamento adhesivo. Realiza el mismo procedimiento con todos los títeres que restan. Y si deseas no agregarle color, lo que puedes hacer es pasar ya a la siguiente parte, que es pegarle un palito a todos tus títeres para que los puedas mover. Cuida que el palito no interfiera en alguna de las partes de los animales para que esto no impida que se vea correctamente la sombra. Recuerda que esto es solamente opcional. Puedes dejar los títeres sin que pongas el papel celofán. También una manera sencilla de realizar tus títeres es imprimiéndolos de manera normal en hoja, en hoja blanca y después pegarlos sobre una base de cartón que tengas en casa. Eso es todavía más económico que la cartulina, pero también lleva su tiempo. Ya que tengas tus títeres, ahora sí vamos a la elaboración del teatro de sombras. Para hacer el teatro de sombras, consigue una caja de cartón, papel color blanco y puedes conseguir también papel américa color negro. Si no consigues la caja de cartón, puedes sustituirlo por algún banco o una mesa por tela oscura y también el papel blanco o alguna tela blanca. También necesitaremos cinta adhesiva o diurex y algunas tijeras ocultas. Te voy a mostrar la opción número uno con la caja. Toma tu caja de cartón y fórrala por la parte de afuera de color negro. Puedes utilizar papel américa. Después, abre las ventanitas que tiene la caja en la base para que se logre ver de un extremo a otro. Una vez que ya está forrada y le abriste las ventanitas, toma tu cúter o tijeras y corta en uno de los lados. Yo cortaré en esta parte. Solo hay que cortar un lado para que la caja se pueda abrir y desarmar. Listo, ya quedó. Ahora hay que armar la caja, pero al revés. Toma tu caja de cartón y comienza a armarla para que el forro negro quede por dentro. Después, sujeta con cinta adhesiva o masking para que no se desarme. Y quede nuevamente la forma de la caja. Si tu caja se desarma o se cae como esta, puedes colocar al extremo por fuera un objeto que la sostenga. En este caso, yo utilizaré una alcancía. Si te es más fácil forrarla por dentro desde un inicio, puedes hacerlo. Aunque a mí se me hace más sencillo forrarla por fuera y después voltearla. Ahora procederemos a colocar en esta parte por enfrente el papel bond o la tela color blanco. Voy a utilizar papel bond. Te lo colocas y pegas. Coloca detrás de la caja una luz blanca que puede ser la del celular o alguna lámpara que tenga. Y prueba que tus títeres funcionan. Recuerda que el cuarto donde lo pruebes tiene que estar lo más oscuro posible. Y listo, ya tienes un teatro de sombras. Si te es muy difícil conseguir la caja y forrarla, puedes intentar probando con alguna mesa o un banco. Yo voy a colocar la mesa porque es un poco más amplia. Voltea la mesa o banco en donde vayas a trabajar y colócalo sobre otra base que puede ser una mesa u otro banco. Luego, coloca a los extremos la tela oscura y sujeta la con cinta. Es muy importante que quede bien sujetada porque si no, se puede caer y arruinará la escena o la obra de teatro. Después, al frente, coloca el papel bond o la tela blanca. Yo te sugiero más que sea un papel para que no corras el riesgo que se caiga. Y prueba nuevamente que tus títeres funcionan. Es importante que tu teatro no tenga mucha profundidad para que entre más acerquen tus niños. El títeres mejor se distingue a la sombra. Si lo aleja, se hace más grande y ya no cabe dentro de la pantalla blanca. Considera que sus manos son cortas. ¡Y listo! Deja volar tu imaginación. Ya tienes un teatro de sombras y los títeres para poder jugar y crear muchas historias. ¿Quieres conocer la historia de estos animales que hoy aprendimos a hacer? Espéralo en el siguiente video. Yo soy la maestra Dani y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!